Los niños que se adentran en el mundo de los dinosaurios y aman todo sobre ellos son más inteligentes que el promedio según un estudio. Así que si tu hijo es uno de esos, checa esta información. A casi todos los niños y niñas les gustan los dinosaurios, pero hay algunos que toman esto como su vida entera. Se aprenden los nombres de todos, quieren leer todo sobre su historia y están adentrados en lo que comían, dónde vivían y con quién luchaban, que llega a asombrarnos lo mucho que saben al respecto. Esto ocurre en niños a partir de los 2 años y hasta los 6 y puede extenderse unos años más, pero coincide con la edad en que los niños juegan más recurriendo a la imaginación y puede ocurrir tanto en niñas como en niños. Incluso hay niñas que están más obsesionadas con los dinosaurios que los varones. Saber sobre esto hace que los niños se sientan seguros de sí mismos, aumenta su confianza y trae beneficios para su desarrollo cognitivo. En 2008 se realizó un estudio sobre los intereses sostenidos de los niños y se descubrió que estos pueden ayudar a los niños a desarrollar mayores conocimientos y la persistencia por ellos les ayudará a tener una mayor retención de información, procesamiento, obtención y capacidad de profundizar. Sirven, en pocas palabras, para que los niños aprendan mejor y sean más listos, ya que en los estudios, años más tarde, se comprobó que los niños obsesionados con los dinosaurios o con intereses intensos tienen una inteligencia superior al promedio. Gracias a que se apropian del tema, se divierten con él, hacen preguntas, encuentran respuestas y lo experimentan. Es básicamente el proceso de aprendizaje general y los pequeños son los expertos en lograrlo. Como papás, podemos reforzar estos conocimientos y ayudarles a que se interesen más en las cosas que les gustan porque no sabemos si es una fase o es algo que amará tanto que se dedicarán por siempre a ello. Así que hay que poner mucha atención. Soy Edna Hernández, visiten la página de planinformativo.com, visiten nuestras redes sociales y busquen nuestra edición impresa.